Hola, yo soy Dominique, bienvenidos de nuevo a su programa Juntos por la Salud. El día de hoy vamos a tocar el tema de alimentos procesados y enfermedades crónicas. Estoy acompañada de la especialista en el tema. Hola, yo soy la maestra Mariana, muchas gracias por acompañarnos. Y soy la responsable estatal de nutrición del Departamento de Enfermedades Crónicas no Transmisibles de la Secretaría de Salud de Quintana Roo. Bueno, qué bueno que nos acompaña, creo que nos va a poder resolver muchísimas dudas del tema. Yo en específico no sé qué son enfermedades crónicas, no sé si ustedes lo saben, pero por lo menos yo tengo muchas dudas del tema. Entonces, mi pregunta para ustedes, ¿en qué se basan estas enfermedades crónicas? Bueno, la característica principal de las enfermedades crónicas es que son enfermedades de larga duración y de desarrollo lento. Es decir, que cuando nosotros adquirimos una enfermedad crónica, vamos a tener que convivir con ella por el resto de nuestra vida. Estas enfermedades crónicas, lo más importante es que representan la principal causa de muerte a nivel mundial y a nivel nacional. En México ocasionan hasta el 80% del total de las muertes. Pero bueno, lo importante y por lo que estoy aquí es que las enfermedades crónicas, la mayoría de sus factores de riesgo son prevenibles. Es decir, como la actividad física, bueno, la poca actividad física, la mala alimentación, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, son acciones que podemos corregir para prevenir que tengamos estas enfermedades. Pero tengo una pregunta, como una persona como yo tiene el riesgo de tener una de estas enfermedades o simplemente nos basamos en que los mayores, o sea, los adultos mayores pueden tenerlas o también pueden tenerlas niños, ¿cómo se manejan? Esa es una muy buena pregunta. Anteriormente, estas enfermedades crónicas se relacionaban con los adultos mayores, pero en la actualidad se está viendo una tendencia a presentarse en menores. O sea, por ejemplo, la diabetes mellitus tipo 2 que antes se presentaba en adultos, ahora se está viendo en niños con estos casos. También hay niños que tienen problemas de dislipidemias. Entonces, esa es la relevancia. Pero, ¿en un niño cómo es que se puede prevenir estas enfermedades? O sea, es como un golpe muy fuerte decir que un niño tiene diabetes, ¿no? Exacto. Y claro, no solamente en los niños, sino que para toda la población, tanto para niños como para adultos, la prevención es la misma. Como te decía, modificando factores de riesgo como aumentar la actividad física, evitar el sedentarismo y, sobre todo, uno de los factores importantes es el consumo, la alimentación. Lo que consumimos, lo que comemos, nos va a prevenir muchas enfermedades de estas. Entonces, hay varios tipos de alimentos que nos pueden hacer daño, como los alimentos procesados. Claro. Una vez leí un informe de diabetes que decía que la diabetes no se hereda, lo que se hereda son los hábitos alimenticios, ¿no? Exactamente. Esas enfermedades normalmente son por hábitos que culturalmente tenemos, ¿verdad? Exacto. Y muchas veces nosotros normalizamos el consumo de ciertos alimentos, como te decía, los alimentos procesados, nosotros los normalizamos. ¿Por qué? Porque este tipo de alimentos nos los venden en todos lados. El 80% de los supermercados en el país o en el mundo están llenos de estos productos y estos productos se han relacionado con la aparición de enfermedades crónicas. ¿Cómo? O sea, es que yo me imagino como yendo al súper y ¿cómo puedo decir de que esto es un alimento procesado que me va a hacer mucho daño? Ok. Existe, la Organización Mundial de la Salud tiene una clasificación de estos tipos de alimentos, es una muy buena pregunta. tenemos una primera categoría que son los alimentos sin procesar o los que tienen poco procesamiento. ¿Cuáles son estos alimentos? Los alimentos naturales, ¿no? O sea, las frutas, las verduras, los cereales que no han pasado por ninguno, no sé, el arroz, los frijoles, todos estos alimentos naturales son alimentos que no tienen proceso. Pero también, por ejemplo, alimentos como la leche, que pasa por un proceso, pero es muy leve, o sea, la pasteurización de la leche no nos hace nada. Voy a hacer una pregunta fuerte. ¿Cuál es el alimento procesado más común culturalmente para nosotros, digamos, personas de nuestra edad, que consumimos? Esa es una muy buena pregunta. Las bebidas azucaradas. México hace un par de años era el primer lugar en consumo de bebidas azucaradas, ahorita somos el segundo, entonces tampoco estamos muy bien. Pero es impresionante porque puedes ver cómo en las familias actualmente, en el desayuno es voy y desayuno con refresco, y en la comida vuelvo a tomar refresco, y en la cena refresco, y lo normalizamos, es como, pues es que siempre lo he hecho y no lo, como que, no lo ligamos a que sea peligroso, porque dices, es que toda la vida, desde que nací, desde niños. Claro, estoy acostumbrada. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, cuando era niña, el tamaño de las bebidas azucaradas o de los refrescos, o sea, con un litro y medio, era suficiente para una familia de cuatro. Y ahorita las versiones han crecido, o sea. Claro, el de tres litros. Ajá, ya son tres litros y yo he visto hasta de cuatro litros. Entonces nos han empezado a bamborder con todos estos productos. Claro, empezamos a normalizar el consumo de estos productos, que yo, pues, no es lo recomendable para nada, sino, no es que sea una adicta a esos productos tampoco, pero sí intento evitarlos en mi vida, pero no sabía que estaba en alimentos procesados muy fuertes. Mi pregunta es, ¿cuál es el problema de consumir estos alimentos, o sea, o productos, o cómo los puedo llamar? Ok, esto, la forma correcta de llamarlos son productos, porque realmente estos se caracterizan porque no nos dan nutrimentos. Un alimento es aquella sustancia que nos va a proveer nutrimentos para nuestra subsistencia. En la mayoría de los casos, estos no cumplen con ese criterio. Son productos que solamente están llenos de carbohidratos y de grasas y de sodio, pero no nos van a dar como vitaminas y minerales que nos ayuden. Entonces, por eso es necesario llamarlos productos, porque nuestro cuerpo no requiere de ellos para mantener sus funciones vitales. ¿Cuál es el problema de la adicción a estos? O sea, ¿qué genera en tu cuerpo? ¿Qué es que tú necesitas una coca? O sea... Esa es una buena pregunta, porque realmente estos productos tienen muchas problemáticas y una de las problemáticas que mencionas es esta. Estos productos están formulados por la industria, diseñados químicamente para que la combinación entre grasa y sodio los equilibran para que nos causen adicción y nosotros sigamos queriendo consumirlos más. Pero mi pregunta es, ¿cómo sé cuál es un alimento procesado y cuál es un producto procesado? ¿O cómo se le llama? Producto ultra procesado. Esa es una muy buena pregunta. O sea, los alimentos procesados, como te decía, son alimentos que solamente les han añadido tanto azúcares o grasas o algún nivel de sal para mejorar su sabor o para preservarlos, pero que pueden ser añadidos en una dieta saludable. No sé, por ejemplo, el atún que está enlactado puede incluirse en una dieta saludable. Y los productos ultra procesados son aquellos que además de añadirle sal, azúcares y sodio, les añaden aditivos, conservadores, que es lo que hace que potencializan el sabor. O sea, los hacen más atractivos y más sabrosos para que nosotros creemos una adicción a estos productos. Claro, que es cuando se te antoja algo, ¿no? Como, ah, ya hace mucho calor, entonces voy a ir por un refresco súper frío porque no sé qué es a eso que prefieres, ¿no? Exacto. Pero la industria los formula especialmente para que nosotros creemos una dependencia y vayamos y los compremos y nos guste y sigamos consumiéndolos. Es una fórmula que ya tienen establecida. ¿Cómo puedes cortar esta dependencia a esos ultraprocesados? Bueno, realmente trabajando con el paladar pues es difícil, ¿no? Pero hay muchas estrategias que tenemos para dejarlos de consumir. Normalmente nuestro paladar se adapta a sabores dulces o sabores muy grasosos y hay que empezar a educarlo poco a poco. Es decir, por ejemplo, si se me antoja un día un refresco bien frío, pero ya sé que los productos ultraprocesados nos causan enfermedades crónicas, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo, no sé, hacerme una limonada con agua mineral y no añadirle azúcar. O bueno, en su caso, si ya estoy acostumbrada a los sabores dulces, puedo ir disminuyendo poco a poco la cantidad de azúcar. Inclusive va a ser menor la cantidad de azúcar que consumas que la de un refresco. Claro, son hábitos, ¿no? O sea, ya va más allá de la dependencia o algo, sino que ya puedes hacerlo un estilo de vida, o sea, que empiece a ser parte de tus hábitos. Sí. Yo particularmente creo que no soy muy buena en eso, pero como ya abarcando toda esta información, para mí es como, wow, o sea, ¿qué estás haciendo? O sea, tienes 25 años y puedes tener, en cualquier momento, puedes entrar a una enfermedad crónica, ¿no? Sí, y aparte es muy difícil que nosotros evitemos estos productos, porque el 80% de los supermercados o de los productos que nos venden son productos ultraprocesados. Estos productos nos los venden, ¿cómo los identificamos? Son estos que venden como listos para llevar, los snacks, los que podemos agarrar, abrir y comer fácilmente. Nos facilitan la vida. Muchas veces nosotros no tenemos el tiempo de cocinar y recurrimos a ellos creyendo que son saludables. Y no lo son. Claro, pero digo, yo espero que esta información les ayude como a todos a poder identificar qué producto es, digamos, bueno para mi consumo o cómo empezar a cambiar tus hábitos alimenticios, cómo generar como esta conciencia de salud acerca del peso, o sea, para abarcar todo este tema. Espero que les hayamos ayudado mucho, hayamos resuelto todas sus dudas. Muchas gracias, muchísimas gracias. No sé si les gustaría agregar algo más. Sí, la verdad es que es importante que nosotros nos centremos en nuestra alimentación y en lo que consumamos y tratar de hacer que nuestra alimentación sea cada vez más natural. ¿A qué me refiero? A que incluir productos más naturales todos los días, o sea, consumir frutas, verduras, cereales, no sé, en lugar de preferir panes que ya vienen embolsados, podemos consumir mejor panes caseros, elegir productos más naturales que nos van a ayudar a mejorar la salud. Bueno, yo les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales y estén al pendiente de nuestro programa Juntos por la Salud. Vamos a tener más invitados, vamos a tocar más temas. Lo que nosotros queremos lograr es que ustedes tengan una conciencia más acerca de todo lo que podemos brindarle a nuestro cuerpo de salud. Y pueden dejar sus comentarios y opiniones aquí. Hasta luego.